Este se supone que es el micro. Tres, dos, uno. Hola, soy Nora García y hoy estamos en Agárrate y bueno, estoy muy contenta, muy feliz de que regresen las obras de teatro, regresen los shows. Y bueno, primeramente con Las Perras del Mal y hoy estoy con Raga Diamante. ¿Cómo estás? Ay, muy bien corazón, muchísimas gracias por venir y prestarnos tu medio para hacer difusión de este hermoso show que se llama Perras del Mal. Y bueno, platícanos un poquito de qué viene en este espectáculo. Bueno, es un espectáculo totalmente multidisciplinario, vamos a cantar, vamos a bailar, hay mucha magia, muchos cambios de vestuario y sobre todo mucho compromiso. Lo padre de esto es de que estamos trayendo el arte del drag al escenario con un respeto muy mágico y muy grande. Y bueno, ¿compartes escenario con más dragas? Sí, sí, y son perrísimas, perrísimas mis hermanas. Tenemos a Rudy Reyes que es una diosa del baile, tenemos a Madison Bastre que es la lengua más rápida del oeste. Mi hermana es súper cómica, la súper amo. Tenemos a Mistabú con todos sus bubulubus que a todos les encanta que la bucheen. Y obviamente la perra madre letal que nos ha dado una enseñanza por este camino en el teatro increíble. Y bueno, un jalón de grejas. Ay, sí, sí, como, bueno, está más relajada que en la más dragas, ya sabes, porque ya nos hacemos compañeritas. Pero de verdad es increíble que Bernardo Vázquez, que es el creador de Letal, nos, diario, nos esté diciendo, aprende esto, esto se hace así, esto. Yo creo que este proceso es lo que más se agradece de Perras del Mal, que estamos creciendo como artistas y como nuestros mismos productores, como nuestros mismos directores y todo. Eso es increíble. ¿Qué diferencia tiene el show ahora Perras del Mal en el teatro, que no se puede hacer en otro lugar que es como un, 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 en un, este, antro? Bueno, la diferencia es de que está totalmente producido. Subimos, bajamos, flotamos, aparecemos debajo del escenario, hay interacción con el público, hay bailarines, hay, está totalmente. Increíble, o sea, imagínense, Mista baila, y va a estar increíble. Hacemos cosas que normalmente no estamos acostumbrados a hacer, pero todo ese nivel quisimos crecerlo, quisimos elevarlo, para que el público se lleve un algo más de lo que ya vio de Raga, de lo que ya vio de Rudy, sino que se lleven sorpresas más grandes. Y bueno, y con todas las medidas sanitarias que se vienen manejando ahora en todos los teatros, y que mejoran el teatro galerías. Sí, totalmente, el teatro se ha portado increíblemente, súper bien con nosotros, tiene todas las medidas, y es más, no tiene todas las medidas, las tiene nuevas, preparó nuevas medidas sanitizantes, sólo para este espectáculo, y cabe aclarar que hace un año que está cerrado el teatro, y vamos a hacer más de un año. Entonces, vamos a hacer el primer espectáculo después de año y medio de no haber nada en galerías, y es totalmente un honor que un teatro tan emblemático como de Guadalajara nos abra las puertas. Y bueno, también vienen más shows de las dragas, que no es nada más en teatro galerías, vienen también de Monterrey con un éxito rotundo, y también de Puerto Vallarta. Sí, sí, de verdad, cuando llegamos a Puerto Vallarta, no te imaginas el movimiento que estás generando hasta que ves al público allá sentado gritando tu nombre, o gritando por las perras del mal, o disfrutando del espectáculo. Y yo creo que ese es el aplauso más grande, la corona más gigante, y el premio y el sueldo más enorme. Bueno, ya para terminar, compártanos todas las redes sociales de las perras del mal, y tus redes. Claro que sí, vayan a Instagram y encuéntrenos como Perras del Mal Tour, y estamos como Producciones Noreste, y a mí me encuentran como Raga Diamante, y por favor vayan a darle mucho amor a todas mis hermanas, a Rudy Reyes, Mistabú, Madison Bastray, Letal, y ese gran elenco que no se pueden perder. Y bueno, yo soy Nora García, para Agárrate al Chisme y... Raga Diamante de Perras del Mal. Vamos.